En la Navidad, en la Navidad, en la Navidad, si con tu corazón me cubrirá, la cumbre con mi champiñade, mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad, en la Navidad, en la Navidad, en la Navidad, si con tu corazón me cubrirá, la cumbre con mi champiñade, mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad.